¿Cómo se llama? Bueno, es que también... No te preocupes, ya se lo... ¿Es que es? Bueno, yo ya estoy preparado para volver a morir Bueno, yo ya he caído Voy a mutearme Bueno, voy a mutearme Ok A ver, descubre el tipo de fantasma Evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo Limpia el aura usando las varillas de incienso cerca del fantasma Otra vez que se comunica con todos María Blanca Trajimos incienso y... vale, sí Sí, sí, sí El porro gigante María Blanca, empezamos con nombre raro De Fumata Blanca Sí, bueno Linterna MF y cámara de foto Me pillo Le voy a pasar el Twitch a mi hermano que el pobrecito está con mi sobrino El pobrecito está con mi sobrino Yo, yo La vara de foto Aquí, ¿qué? ¿Dónde? En los huesos, los huesos Ah, los huesos Vale, recojo Soy una serpiente Cabrones Cabrones No me encerréis en la habitación Me cago en todo Cabrones Acaba de apagarse Acaba de apagarse mi linterna ¿Por qué? Persia Hostia, qué susto me ha dado esta ¿Esta quién es? ¿Quién? A ver ¿Hemos encontrado el míster? ¿Hemos encontrado el míster? Eh... Algua sucia ¿Dónde? Ah, no No, 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 no Sí, yo, sí, yo Ok Es aquí, ¿eh? ¿Es aquí? ¿Otra vez? ¿Dónde? ¿Por qué? Aquí me marca... No, aquí no A ver Destinen aquí Porque... Aquí en la acera de Star Aquí me marca 9 grados 9 12 11 9 Por aquí 8 9 Ya, eso parece un disparo Vale, he colocado aquí... En la estantería he colocado el... La cámara, sí ¿Por qué pones el sensor ahí, tío? ¿El MF? Qué maldad Quiero ir porque puedo El sensor ahí, pero para qué? No tengo una salida ni nada Ufff 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 MF Marcos 2 Aquí en la habitación ¿Dónde? En la habitación de aquí Puede ser aquí En el rellano este Acá... Acá me marca Si hay 6 Ok Es aquí Vamos a por otra cámara Oye, quien ha cogido el libro y el Spirit Box El Spirit lo tengo yo, pero libro no hay O sea, no sé qué lo ha cogido Por dentro, vamos Vale, ya para... Ya... ¿Quién ha sido el de la luz? ¿Has abierto el armario? Tengo... Tengo huella Vale, hago foto No la veo No la veo, tío Ah, vale, vale Sí, sí, sí Te estoy poniendo sal, eh ¿Estás ahí? Dame una señal ¡Danos una señal! Tú cabrón, ¿a dónde vas? Vente para acá ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! Eh, aquí, abierto el portal ¡Danos una señal! ¡Nada detectado! ¡Danos una señal! Uf, qué calor frío, una cabana Danos una señal ¿Dónde estás? Aquí Aquí Sí, vamos a la mierda, amigo Corran, corran Acaba de abrir puerta Que pruebas hay Sí, cabrón, para de cerrar la puerta Spirit Box Spirit Box y huella destilares A ver, sí, la han gastado Sí, huella destilares, sí Sucia rata, ¿quién cerró la puerta? El meñivel no Es faltando Sí, sí, claro Y qué nos queda, Spiritu, Espectro, Poltergeist Bueno, he dejado sal dentro A ver si sabe Spiritu, Espectro Y Poltergeist Vamos a verlo Orbes Hay orbes, creo, ¿no? Sí, hay orbes Sí, hay orbes Orbes Y va hacia la habitación donde... Que ha cerrado y abierto ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Pero vamos a hacer lo de limpiar el aura y toda esa mierda? Hay que... Primero hay que hacerlo cabrearse para que salga y luego limpiemos el aura Espera, espera, una cosa ¿Y el incienso qué lo tiene? Orbes, Spiritu, Box y qué más Y huella destilares Vale, es un Poltergeist ¿Quién tiene? ¿Quién tiene el incienso? ¿Quién tiene el incienso? ¿Quién tiene el incienso? ¿Viterox? ¿Quién tiene el incienso? ¿Quién tiene el incienso? Pero... A ver, hay que limpiar el aura con el incienso en la habitación, ¿verdad? ¿Dónde está? Exactamente, pero cuando salga el señor... ¿Tienes... ¿Tienes mechero? ¿O te lo doy? No, 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 no Parece que vamos a quemar una cruz y un porro Los Poltergeist como son de gracia son ¡Señor fantasma! ¡Señor fantasma! ¡Míster fantasma! Hay pisadas, ¿eh? Aquí en la habitación, mira Sale de aquí Hacer fotos Voy Foto ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás? ¿El fantasma? Mary White ¿Eres Mary White? Mary White Mary White ¿Eres Mary White? Mary White Mary White ¿Estás en la cosquina? Mary White ¿Te llamas Mary White? ¿Te llamas Mary White? Mary White ¿Has sido tu? Sii Haznos una señal, Maria Mary, haznos una señal Preparado para esconderse Muéstrate Te invocamos Vale, está aquí, está aquí, está aquí He visto el sensor encenderse Míralo, míralo Míralo, míralo El sensor encendido Se ha vuelto a encender Allí enfrente mía Muéstrate Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo el sensor Ha respondido, eh Si me has cagado que la hostia Muéstrate ¡Maria! 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 ¡Maria del agua! ¡Qué desgracias! ¿Todo familia de Marie Carmen? Imaginaos que viene por la espalda ahora, eh Por la espalda Sí, mi amigo Ya no me diga eso, cabrón Muéstrate ¡Maria! 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 Ahí viene. Percy, ¿qué haces, tío? Quiero que se nace. Enciéndeme la luz, entonces. Está aquí. Me han marcado 4, eh. Nivel 4. Está caballísima, mía. ¡Muéstrate! 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 Nos vamos a cagar cuando vengas. ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Danos una señal! 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 Escribe en el libro. Bueno, no, esta no va a escribir, ¿no? Esta no le gusta... ¡Danos una señal! ¡Pst! ¡Soy el siguiente! ¡Me voy de aquí! ¡Soy el siguiente! Nos va a cerrar en la cara... ¡Vamos a ver la pantalla! Porque ya nos ha amenazado suficiente. ¡Maria! ¡Maria de los Pirineos! 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 ¡Está sonando un... Vale! Está al lado de la escalera, ahora mismo. El sensor de la escalera está en todo lo suyo. Cabrearle y os voy diciendo la fuerza. El nivel de fuerza es muy bajo ahora mismo Provocarlo Lo estés cabreando Lo estés cabreando Ella se llama María White Nivel 7 Baja 6 Sube a 8 María White María White No se ve nada Se ha calmado muchísimo esto Probad en la cocina Está saltando mucho el sensor Que hay al lado de la escalera Dirección la cocina Ahí justo por donde has cruzado Por ahí tiene que estar ella Ya ha pasado un par de veces Vale, ahora mismo está donde estabais El primer sensor Está ahí Está delante del sensor Está delante del sensor Ataca la puerta Ataca, ataca, ataca Está atacando Mierda, mierda, mierda Mierda Justo cuando iban atrás Coño ¿Dónde están? ¿Y dónde están estos? El orbe está en el salón Ah, si no me escuchan Están los tres metidos en el armario Madre mía Vale Ha parado ya, creo ¿Me recibís? Sí, mirad Ya No, claro, no ¿Te sacaste fotos? Sí, mirad Te he sacado fotos Ah, ¿lo habéis visto? Sí A ver, tío Es que Están los tres en el armario Ya, ya Si los he grabado Cuando he ido a entrar Ha empezado el pico Y no me ha dejado entrar Y cuando he venido O he visto los tres punticos Metidos ahí como cabrones Falta lo del crucifijo Que si queréis Tenemos que hacer que se enfade Sí, para que no se ataque Sí Ah, pues Tío, no se ve el fantasma O sea Pone fantasma Pero yo no lo veo Yo sí lo vi Lo veo ahí ¿Y qué? ¿Cómo es? Una off Pues vamos y lo cabremos Porque tenemos que hacer Mira, ahora mismo está subiendo Vamos para adentro Teo, tú debes No, Teo Perci Deberían tomarse Unas pastillotes Hostia, otra vez Se lo punea, se lo punea Sí, se lo folla Y Perci Va a morir Y Perci Tiene toda la pinta Ahí está, eh No sabemos Si está Mira, lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Perci o... No, no, Perci está vivo No, no, está vivo Está vivo No veas ¿Has recuperado la voz? No veas que cabreo Pilla la abeja, eh Mari A ver, una cosa Perci Perci ¿Ves la sal de abajo Que no está pisada? Hasta aquí no viene ¿Qué me haces? Sal No está pisada La sal de aquí No está pisada No viene Está aquí Vale, entonces Vamos adentro Deja el crucifijo ahí Y lo cabremos Eh, eh ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Yo... Yo no sé Qué coño He movido la puerta Pero le voy a pegar Daría Daría ¡Va! ¡Va! Venga, vamos Vamos para adentro Venga Vea, yo no tengo El crucifijo, eh Ahí está en el piso Está en el piso Vale, pues nos quedamos aquí Los cuatro como campeones La movida es que Por el crucifijo Y por la sal Aquí no viene Entonces Es buen sitio Míralo, míralo, míralo Tengo foto Tengo foto, tengo foto, eh Tengo foto Joder, me temblaba el corazón Pero no nos ha atacado Entonces tiene que Colar con hundido Uff Sí, sí A ver Menuda foto le he hecho, ¿sabes? Yo me quedo con teo Yo me quedo con teo Ahí afuera Vale Chao, chicos Hostia, es verdad Lo hemos hecho todo Guau, qué bueno Perfecto Vale, pues ya está Nos vemos ir ya Espérate un segundo Antes de cerrar Vamos a mirar los diarios Eh, mirad la foto Que le he hecho al fantasma Cágate, tú Uff Espiribot, orbes Y huellas dactilares Lo tenemos todo Poltergeist Y va a matar a mí Sí, perfecto Me va a matar a mí Me tienen manía los Poltergeist Cierro la puerta entonces Eh, yo ya estoy, sí Sí, podemos irnos Tranquilamente Sí, podemos irnos Quiero dinero Quiero dinero Quiero mi dinero Cinta fotografía Bueno Eh, pues ya casi nivel 6 Desbloqueado mapas grandes Y pastillas de la gordura Oye, pues ya está bien A ver qué dicen estos Para sacarle la máxima pasta posible Alex, Alex está hablando en el chat Litro Ah, es aquel colega La verdad es que si estábamos cagados Sí, no te voy a decir que no Le dice litro es cagón, vos caro Es que hay Es un juego Es un juego Es un juego De risas y de cachotas No te jodas No te jodas A ver si es verdad Oh, tiene miedo Por qué tengo miedo No te jodas A ver las fotos ¿Tú? ¿Dónde puedes ver las fotos? Aquí en la pared En la pared En la pared del ¿Cómo así? Chanchana Sí, del baraje Sales y los tienes aquí Mira, el hueso La huella Ah, es verdad Mira, aquí está el fantasma En esta última está La foto que le he hecho Es cuando he intentado atacar a Litro Dale, Alex Chao, chao Bueno, gente Yo me voy A descansar Nos vemos mañana, si eso Un placer Igualmente Hasta luego